Muy buenas y bienvenidos al canal Hoy estamos aquí mi gente para llevarle un nuevo video De estas páginas de inversión y de minería en las nubes Esta plataforma se llama bitstartminer.com Y como pueden ver estamos en el proceso del registro Aquí nos pide lo que es un número Aquí nos pide el correo electrónico Una contraseña, repetirla dos veces Y otra contraseña de seguridad Por aquí está el código de invitación Que es algo opcional Estaré dejando el enlace en la descripción Para las personas que quieran registrarse También pueden registrarse con su número de teléfono Vamos a iniciar sección Bueno mis queridos amigos del canal Ya me encuentro registrado en esta plataforma Y aquí nos sale un pequeño anuncio Nos dice que esta plataforma pertenece a Singapur Y un poco más acerca de las condiciones Y todo por el estilo Como pueden ver estamos en la parte de casa Y aquí está depósito, retiro, la licencia Bitsstart, servicio al cliente Así que esta plataforma Es un poco muy diferente a otras plataformas Dice saldo simulado Que son 9488 Dice que es USDT Así que ahí mismo nos lo dice Que es un saldo de simulación Que no es un saldo real Aquí podemos ver el equipo Aquí dice que nos da un 20% de las inversiones De nuestros amigos Y aquí hay un código QR Y también lo que es un enlace para compartirlo Así que lo copiamos Y lo compartimos en las diferentes redes sociales Está más que interesante Aquí hay una parte que dice activos Dice 000 por todos los lados Aquí nos da la opción de depositar Y está Trons y USDT Por ejemplo si yo elijo Tron Por aquí pueden ver que me sale una dirección Una dirección TR20 Aquí me sale una dirección TRC20 O TRX Para copiar y hacer lo que es una inversión Dice que el importe mínimo de recarga Son 5 TRX Así que dice que no deposite Ningún activo que no sea TRC20 Así que siempre hay que percatarse Que lo que vamos a depositar Sea TRX20 Antes de hacer un pequeño depósito Vamos a venir a comercio Esto es la parte de la minería Donde recogemos ganancias Aquí está la minería también Que nos dice Que nos dan ganancias Dependiendo de nuestra inversión Por ciertos días Ahí podemos ver un sinnúmero De lo que son las inversiones 7 días De 5 a 9999 Sería el 2% Aquí el 3 El 3, el 3,5 El 5 Hasta el 5% Esta plataforma nos da Vamos a venir entonces A lo que es la parte de activos Para hacer lo que es un depósito En TRX Vamos a copiar la dirección Copiada con éxito Y la voy a vincular en mi billetera Y la voy a vincular en mi billetera Vamos a hacer un depósito De 15 TRX Y nos van a llegar 13 Así que ahí está todo listo Vamos a ver Ahí está todo listo Y le damos a colocar el retiro Y dice que en 5 minutos Estará llegando aquí Lo que es nuestro depósito Así que vamos a esperar un poco Como pueden ver En la plataforma Me acaba de mandar un correo Diciendo Big Star Estimado usuario 13 TRX Y ahí está el número de pedido Así que quiere decir Que ya se me ha acreditado Lo que es el depósito Que he hecho Vamos a hacer una actualización En esta plataforma Y por aquí tenemos un monto Pero en USDT Ahí lo pueden observar 0.08 Ahí se me ha activado ya Lo que es mi inversión real Porque la que estaba Era una dirección demo Así que aquí mi gente Debemos de hacer inversiones En lo que son Las diferentes criptomonedas 7, 15, 30, 60, 90 días Y luego que esté completado Vamos a poder retirar Así que actualmente Tengo 13 TRX Que son 0.9 USDT Que lo puedo invertir En la plataforma Vamos a ver Cómo funciona Esto de las inversiones De la minería En este caso Serían TRX Vamos a comenzar La inversión Ahí están las reglas Y todo por el estilo Minería ahora Por favor ingrese El monto del depósito Pongo 13 Que es el monto Que tengo Todo Minería ahora Ingrese la contraseña De seguridad Enviar Ok Dice que es incorrecta Felicitaciones por su participación En la minería Así que ahí está En curso Dice el tiempo De la minería En esta parte Y que caduca El día 10 El día 10 A la 23 Tres horas Así que tenemos Que esperar Ese tiempo Para reclamar Las ganancias Así que Hasta aquí El video de hoy Les he dejado Esta plataforma Para la persona Que quieran registrarse El enlace Estará en la descripción Te invito A que te suscribas A mi canal Y que dejes tu me gusta Bendiciones para todos